Este año el premio lleva nombre de mujer, lleva el nombre de Berta Cáceres. Estoy seguro que Artemio y Berta hubieran disfrutado muchísimo de haberse conocido, hubiesen disfrutado mucho de poder charlar, de debatir sobre las cosas que les importaban y también estoy seguro que todos hubiésemos disfrutado el ser testigos de esa conversación. Estamos aquí para exigir justicia para Berta. Estamos aquí para exigir justicia para todos y cada uno de los activistas asesinados en el mundo. Estamos aquí para no olvidar cómo murieron, pero sobre todo para recordar cómo vivieron y por qué lucharon. Estamos aquí para mantener viva su memoria y su legado. Berta fue, la conocí desde que estaba muy joven, muy chica. Fue construyendo también su propio análisis, su propio proceso, fue construyendo también ese espíritu antipatriarcal, fue construyendo también una resistencia interna, pero al mismo tiempo una felicidad en medio de tanta violencia que viven los pueblos en Honduras. Es un auténtico privilegio tener la ocasión de entregar este premio a Laura, hija de Berta Cáceres, y así poder expresar en público, además, ante ella y ante Gustavo Castro, el agradecimiento de los seres humanos de este lado del mundo hacia las personas que en Honduras y en Latinoamérica luchan por defender el medio ambiente y los derechos humanos. Hoy estamos también acompañados y acompañados por nuestra gran ancestra, Berta Cáceres, que nos sigue incitando, invitando al camino que a ella no le quedaba otro, que era el de luchar. Y nos sigue enseñando desde ahí y desde su organización y desde sus compañeros y compañeras ese camino. Tenemos un espacio. Hoy abrazamos a todas esas mujeres que han sido víctimas de la militarización del Estado de Honduras, de la sociedad hondureña, de la persecución que siguen siendo catalogadas y que son catalogadas como terroristas por defender su vida, sus territorios, pero también el planeta entero. Hoy nos abrazamos y eso nos pone muy alegres. Esperamos que este abrazo sea cotidiano, sea diario, sea compañero, sea comprometido y sea eterno, porque es la forma en que los pueblos vamos a encontrar la liberación de este sistema racista, capitalista y patriarcal. Entonces seguimos celebrando también la vida, como su pueblo elenca lo hace hoy, con valentía, con rebeldía y con mucha alegría y ganas de vivir. Y eso es lo que nos inspira. Gracias. 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 Gracias.